El gobierno informa. Los huaicos arrastran lodo, basura y piedras que impiden que el agua ingrese a las plantas de tratamiento. Por eso estamos trabajando para eliminar los residuos y que el agua potable llegue a las casas. Mantengamos la calma y usemos responsablemente el agua que tenemos. Es momento de estar unidos como una sola fuerza. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.